Vaya, cuánto tiempo te tardaste. ¿Tuviste que esperar el tranvía? Mira Rita, tengo que confesarte algo. Conocí a una chica, bebí un par de tragos y dormí con ella. ¿Qué dices? Sí, me siento horrible. Lo que hice estuvo muy mal. Cuánto lo siento. Nunca volverá a pasar. Pero hay un lado bueno. Mira, las últimas semanas dudaba si éramos compatibles por la diferencia de edades. Pero ahora entiendo que no importa. Lo que tú me das es lo que siempre he querido. Una persona real, inteligente y sexy con la que puedo hablar y compartir todo mi ser. Tuve un momento de flaqueza, pero en cierto modo está bien porque me hizo crecer y ahora entiendo que no eres demasiado grande para mí. ¿No es genial? No eres muy grande para mí. ¿Sabes qué, Brian? Tú eres muy chico para mí. ¿Qué? Me fuiste infiel. Eso fue lo que pasó hoy. Puedes explicarlo de cualquier modo que quieras, pero solo me demuestra que eres un inmaduro que no entiende lo que tiene conmigo. Lo siento, Brian, pero lo arruinaste. Vete, por favor. Pero Rita... Vete. Puedes dejar las llaves de mi casa en la escribanía. ¿Aquí? No, en la escribanía. En el despacho. ¿En esto? No. ¿Eso te parece que es un diván? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Déjala en la cómoda! ¿Sabes qué? Toma tu... No sé de qué rayos me hablas.